Hola, soy David Bayón, Director de Desarrollo de Negocios Estratégicos SAP en Inetum. Inetum es una compañía global con presencia en 26 países y 27.000 empleados, pero también es uno de los principales partners SAP a nivel mundial, con 2.700 consultores SAP, de los cuales 900 están distribuidos entre las 25 oficinas que tenemos en España. Cubrimos prácticamente todo el porfolio de soluciones SAP, tanto en servicios de implantación como en servicios de soporte, mantenimiento y realización de evolutivos, gracias a los 13 centros de servicio que tenemos distribuidos por todo el mundo que nos permiten prestar una atención en formato 24x7, multidioma y con un enfoque follow the sun. Como principales características que nos puedan diferenciar de otros partners, me gustaría destacar especialmente tres. La primera, foco en la calidad. Perseguimos la satisfacción del cliente y renovamos constantemente el nivel de conocimiento de nuestro equipo. De hecho, no es por casualidad que ocupemos la cuarta posición de un total de 114 partners que aparecen en la matriz de partners de SAP España que se publica mensualmente. La segunda, experiencia en soluciones cloud. Somos líder indiscutible en la implantación de soluciones SAP en la nube. Y por citar simplemente un ejemplo, estoy convencido de que tenemos el equipo de SAP Esforzana Cloud más robusto que ahora mismo en España. Y la tercera característica es que somos un partner de referencia en la implantación de soluciones SAP sectoriales. Y aquí, aunque tenemos casos de éxito y referencias en prácticamente todas las industrias, me gustaría destacar especialmente tres ámbitos. Por un lado, SAP Retail. Cubrimos con soluciones SAP todos los procesos end-to-end, desde la parte más co-retail hasta la experiencia del cliente tanto en tienda como en online. Sector público. Somos líderes indiscutibles desde 1998, puesto que hemos realizado prácticamente todas las implantaciones que han tenido lugar en España. Y por último, soluciones SAP de recursos humanos. Actualmente, nuestro equipo de recursos humanos está dando cobertura con soluciones SAP a más de 280.000 nóminas mensuales y más de 400.000 empleados. Por estas tres razones que os comentaba, nuestro foco en la calidad, nuestra experiencia en soluciones cloud y el hecho de ser un partner de referencia en soluciones sectoriales, creemos que contamos con todos los ingredientes para aportaros un gran valor en vuestros próximos proyectos SAP. ¿Hablamos?